La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó a tres años desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calle. La Constitución Mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era con la fe y el valor de todos los católicos, protestantes y hasta no creyentes, que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y de creer. Cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna. Lamentablemente, quienes se encontraban ajenos al movimiento también sufrieron las consecuencias de esta violenta guerra, pues sus hogares fueron saqueados, sus mujeres sufrieron abusos sexuales y otras tantas personas perdieron la vida. Después de la aprobación de la ley Calles, los cristeros con el lema de Viva Cristo Rey, iniciaron una lucha encarnecida contra el gobierno. En esta guerra, la piedad de ambos bandos resplandecía por su ausencia, pero también sobresalía el valor para seguir luchando. La guerra cristera debió terminar en 1929 cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Sin embargo, al ser este un gran arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30. Así fue como se produjo la segunda cristiada durante el mandato de Lázaro Cárdenas, pues Calles, antes de terminar su gobernatura, había instaurado la educación socialista. Este hecho fue recibido con tajante desaprobación por parte de los creyentes y de la iglesia. Esta segunda cristiada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940 cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto. La suspensión de la educación con tintes socialistas y la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la constitución no fueron modificados sino hasta 1992. ¿Qué opinas de estos sucesos? Déjame tus comentarios. Gracias, suscríbete y apóyame compartiendo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.